Vamos a ser protagonistas en estas elecciones. Recuerdo como si fuera hoy que esas fueron mis palabras, con las que anuncié en conferencia de prensa mi candidatura a la presidencia de la República. Y sin duda esa promesa se cumplió. Tras el sisma o división que se presentó a lo interno del Partido de Restauración Nacional, tras la salida del excandidato presidencial Fabricio Alvarado y el éxodo de siete diputados hacia una nueva agrupación política, las reacciones no se hicieron esperar de parte de varios actores políticos en Costa Rica. Entre ellos, el presidente Carlos Alvarado, que se mostró anuente a dialogar con la fracción fundada por su otro rival en segunda ronda electoral. Yo voy a mandar a recibir a los distintos líderes políticos del país. Entonces, mi anuencia es para los distintos líderes de las distintas agrupaciones que me merecen el respeto del caso. Pero desde la cúpula del Partido de Restauración Nacional, un partido que ganó la primera ronda de votaciones en febrero del 2018, con un discurso conservador y en contra del matrimonio igualitario, Fabricio Alvarado primero debe aclarar el tema de una aparente estructura paralela para el financiamiento en la campaña en la cual él era el candidato presidencial y que es investigada por el Tribunal Supremo de Elecciones. que debe primeramente aclarar y dejar totalmente diáfano delante del país las investigaciones que está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones y la fiscalía porque el señor Alvarado habla y habla y habla pero no presenta ningún documento de ningún tipo. Esta es la liquidación en síntesis del gasto de campaña de 2.146.942.314,27 céntimos de que se le invirtió el Partido de Restauración Nacional en la campaña del señor Alvarado. Quisiera que me obstruyeran a mí así. Pero Fabricio Alvarado ahora desde la agrupación política Nueva República, fundada por él mismo, se defiende alegando que tiene la conciencia tranquila y pide claridad en este asunto ante las autoridades costarricenses. Señores, hasta el día de hoy yo duermo tranquilo porque mi conciencia está limpia. Ante el Tribunal de Elecciones y las autoridades judiciales que correspondan, presentaré las respuestas a cada una de las acusaciones presentadas. Me voy y dejo atrás un partido político cuyos asambleístas deberán pedir cuentas y saber administrar más de 3 mil millones de colones que quedaron a disposición del partido, producto de los votos que logramos y que debe alcanzarles hasta el 2022. Llegué sin dinero, me voy sin que me importe el dinero porque nunca estuve aquí por el dinero. El anuncio de que Fabricio Alvarado dejó Restauración Nacional junto con siete diputados para fundar su propio partido trajo agitación a los bonos ticos en diversos mercados. Ante la incertidumbre de si Alvarado y los legisladores ahora en el Partido de Nueva República le darán el apoyo o no a la propuesta de reforma fiscal del gobierno del que fue su rival en campaña política Carlos Alvarado.